Hola, soy Cris, soy mexicano y vivo en Río de Janeiro. Soy Alejandro Rodríguez, soy mexicano y hace dos años que vivo en Croacia. He llegado aquí a Camerún hace un poco más de un año. Yo llegué a Croacia por cuestiones del amor. Me siento bien cuando me preguntan de dónde soy, contesto, yo soy doméstico. Hay una similitud con los mexicanos muy fuerte. Por eso he decidido quedarme aquí. El croata percibe al mexicano como una gente alegre, que le gusta la fiesta. Vivir fuera es jugar de visitante, por eso hay que portar con orgullo los colores de México. Es tu fútbol, con eso crecí cada fin de semana. Aquí porto con orgullo la playera de la selección, porque así saben que soy mexicano. Jorge Luis, sabemos lo difícil que es jugar como visitante en una ciudad extranjera. Es una gran responsabilidad y estamos orgullosos de ti. Por eso te has ganado este reconocimiento, para que continúes con los retos del día a día. Y poner el nombre de México muy en alto, como lo estamos haciendo varios mexicanos en el extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!